Señor, sé que estás muy ocupado Pero un ángel ha dejado Dentro de mi corazón Una flecha por la niña que ahora amo Y ya ves como la extraño Mándate a mí por favor Que le di que no hay luna ni hay estrellas Solamente el rostro de ella en mis ojos quedó Manda un ángel que le diga Que robó mi corazón Que mi vida ya no es vida Y que mi alma se rompió Manda un ángel que le diga El idioma del amor Que en el cielo todo sabe Que me muero por su amor Señor, si en verdad me has escuchado Si mi nombre está guardado Muy profundo en su interior Yo te juro Que su piel será en mis manos Solo tú has de separarnos Manda tu ángel de ilusión Manda un ángel que le diga Que no hay luna ni hay estrellas Solamente el rostro de ella en mis ojos quedó Manda un ángel que le diga Que robó mi corazón Que mi vida ya no es vida Y que mi alma se rompió Manda un ángel que le diga El idioma del amor Que en el cielo todo sabe Que me muero por su amor Manda un ángel que le diga Que robó mi corazón Que mi vida ya no es vida Que mi vida ya no es vida Y que mi alma se rompió Manda un ángel que le diga El idioma del amor El idioma Que en el cielo todo sabe Todo sabe Que me muero por su amor Que me muero por su amor